Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Tenemos las novedades para comenzar la semana en eFootball. Arrancamos. Bono inicio de sesión normal. El día de mañana arranca de nuevo esta campañita que termina el día jueves. Creo que ya es la última semana, así que ya va a desaparecer. También tenemos la otra campaña, la cual es de Lionel Messi, el Balón de Oro. Bueno, se continúa todavía. El día jueves también se termina. Ojo a este aviso. Si tú tienes una cuenta fuera de región Japón, o sea, en cualquier parte del mundo, menos la de Japón, en mi caso de México, me estás sugiriendo con Amide que active la verificación de dos pasos a tu cuenta. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, aquí te vienes, aquí te explica todo el asunto. Así que chicos, activen la verificación de dos pasos. Eso también les va a dar más seguridad y que no se la roben como a muchos les pasen. Hay dos eventos, como te mencioné en el videito, de lo de que salía el día de hoy domingo, que te subí por la mañana. El domingo por la mañana. Tenemos dos para ganarte 50 moneditas y 3 fichabilidad y el otro para una fichabilidad y también GP. Después de estos eventos, pues aquí están todavía vigentes. Le quedan algunos días. Dos días para el día jueves salen unos nuevos, ¿ok? Después te lo digo en otro video de predicciones. Vamos a las cajitas. Lo que le gusta con Ami. Ya sabíamos y también te subí en el video de que se vienen los Italian League Guardian. Donde tenemos a Vareci, que está súper roto, hermano. Ahorita lo vamos a pasar a revisar. Maicon y Candela, ¿ok? Junto a ellos, pues vienen varios jugadores destacados. Que la verdad no se ve tan interesantes. Pero ahorita vamos a pasar a ver, por supuesto, las estadísticas. Sobre todo ese pavar, siño. Ese pavar, uff. Y arrancamos primero con los destacados o los memorables, como le quieras llamar. Tenemos Smalling, Destructor, Regularidad, Normalita. Más o menos así te lo mostré en mi video del día domingo por la mañana. Va muy bien en cuanto a contacto físico. Tiene buen salto. Va bien por arriba. Mide 1.94, bastante alto. Actitud y entrada muy, muy bien. Le falló un poquito el compromiso defensivo, pero creo que está bien. Pero donde le falla más es en la falta de habilidades. Necesita varias habilidades. Sobre todo el marcaje, en traslizante, espíritu de lucha y todas esas cositas. No es la gran cosa, la verdad. Pero bueno, si te salió, solamente te comento. Tenemos un portero, regularidad firme, ofensivo. El cual viene con una muy buena actitud ofensiva. Tiene buenos reflejos y cobertura. De ahí le falló un poquito. En cuanto a habilidades, pues ya sabes que está un poco complicado con los porteros. Mientras tenga despeje largo y despeje bajo, una cosa así. Ya con eso. Tenemos a pavar. Ojo que este pavar se puede entrenar para central y también se puede entrenar para lateral izquierdo. Probablemente en otro video de mi canal secundario te voy a dar los entrenamientos para los épicos personalizados, ¿no? Que habilidades, aparte de las que te digo ahorita. Y también sobre todo este pavar, te lo voy a entrenar ahí. Pero este puede quedar muy bien. Te va a quedar en media 97, pero con unos números muy bonitos. Muy buenos. Tenemos a Olivera, el cual es un lateral defensivo de los pocos laterales defensivos que hay en el juego. Pero también puede jugar de interior. Y este tal vez yo lo podría utilizar mejor de lateral defensivo. No tanto de interior, pero también se le puede hacer cositas. Igual tiene muy buena resistencia, muy buena velocidad y la defensa se ve muy muy bien. Habilidades, yo creo que le hace falta un bloqueador. Si lo vas a usar de lateral defensivo, bloqueador, ¿por qué no? Y listo. Ya lo único que yo le pondría, la verdad, si le quieres meter alguna de pase, pues bueno. Si lo vas a usar de interior, hay que meterle otro tipo de habilidades, sobre todo de pase. Pérez. Ojo con este Pérez que tiene números bastante rotos en defensa. Otro atacante que puede jugar en lateral y central. Es bastante rápido para ser un central. Yo ahí es donde lo utilizaría. Lo malo es que tiene poco salto y cabeceo. Mil no 86 no está nada mal. Regularía firme. Igual también le falta bloqueador, por ejemplo. Le falta superior aérea. Le falta cabeceo. Esas son las habilidades que yo le pondría a este jugador. Tenemos a Rishi, el cual es un organizador. Regularía normal, con un excelente pase. Agresivo, buena entrada. Muy buena resistencia. Velocidad, bien. Me gusta para un organizador. No son bastante rápidos. Pero sí le faltan algunas habilidades en cuanto a pase. Aunque tiene las fundamentales. Pase primer toque y pase en profundidad. Si le quieres agregar un pase medido. Ya tiene interceptador. Si quieres agregarle marcaje para que te ayude o bloqueador. Ya con eso, ¿no? Y un centrito con rosca, pero creo que no es necesario. Robela, el cual viene también como organizador. Números bastante bonitos, bastante buenos. Creo que es mejor Rishi. Pero también esta es una buena alternativa. Por si no te salió. Este trae más habilidades. Solamente que no tiene ninguna defensa. Como interceptador, marcaje o bloqueador. Aunque te repito, es un organizador. Tenemos finalmente a Tiao. Este que también viene en el pack del Milan. Si tú ya te lo compraste. Pues más o menos son parecidos, ¿no? Ahí haces tú la comparación. Pero tiene números bastante buenos. Bastante alto. Tiene buena velocidad. La aceleración ahí está. Más o menos, ¿ok? El salto, te digo, le falla. Pero mide 1.94. Así que no hay ningún problema. Yo le pondría un cabeceo. Ya que tiene superaería. Y tal vez un espíritu de lucha. Un despeje acrobático. Y ya está. Eso es todo lo que yo le pondría. Pues esos son los jugadores, chicos. Que vienen con los épicos. Vamos a pasar a ver sus estadísticas. Vamos a pasar con el primero. Que es Maicon. Lateral ofensivo regular y anormal. Que puede jugar como interior. Aquí este, mira. Es que yo sí tengo dudas. Si lo podría utilizar de lateral o de interior mejor. Te voy a dejar aquí de entrada. Tiene una medida de 101. Estos son sus números. Así con el autoasignar. En el canal secundario te voy a subir un entrenamiento para lateral. Y uno para interior. Y ya al final tú decides qué es lo que vas a... Cómo lo quieres utilizar. En cuanto a habilidades, también eso depende. Si lo queremos de lateral o también de interior. Por lo tanto, en ese caso ya le pondríamos otras habilidades. De interior, pase en profundidad. Pase primer toque. Centro con rosca. De lateral, tal vez un interceptador. Marcaje o bloqueador. Cualquiera, ¿no? Nomás para que te dé un poco en defensa. Porque la defensa está aceptable. El segundo mejor jugador de la caja es Candela. El cual aquí en la aplicación estaba como especialista en centros. Pero dentro del juego ya aparece como lateral ofensivo. Me hubiera gustado más que fuese especialista en centros. Porque tiene números muy buenos. Tiene una medida de 100. Y ya con el busteo llega a 101. Y los números son muy buenos, hermano. Mira esos. Yo lo utilizaría 100% para interior. Ya que el lateral no tiene buena defensa. Y lo bueno es que este puede jugar por ambas bandas. Ese es un gran plus. Ya que te sirve como una opción extra para llevarlo por ahí. Ya sea de titular o suplente. Que puede jugar por ambos lados. Esos pocos jugadores lo hacen. Es ambidiestro. Es regularidad firme. En cuanto a habilidades. Yo le veo muy buenas. Le hace falta centro con rosca. Le hace falta un pase primer toque tal vez. Un pase medido. Pero eso ya lo vemos en otro video. Destaca mucho en su velocidad, potencia, resistencia, efecto y pase. O sea. Chicos. Este va para interior 100%. Finalmente. Baresi. Estadísticamente podría ser de lo mejor. De lo mejor que hay en centrales. Regularidad firme de creación. Único defecto que yo le veo entre comillas es 176. Tiene media 98. Y tiene una media 100. Y ya con el impulso te llega a 102. Una actitud o defensiva de 101. Una entrada de 100. Compromiso 99. Y agresividad 92. Digo 92 porque lo comparas con los otros números que son una locura. Sí parece que es poquito la agresividad. Pero en realidad es muchísimo. Es bastante rápido. Tiene muy buen salto a pesar de que es 1176. Buen contacto físico. Le falta. Claro que sí. Y por cabeceo pues o cabezazo va relativamente bien. Muy buena resistencia. Excelente equilibrio. La verdad que por ese lado me sorprende. Puede quedar con buenos números también en velocidad. Valores de 80. Pero hay que quitarle un poco de defensa. Pero eso lo hacemos en otro video. Habilidades fundamentales. Sí o sí. Superior aérea y cabeceador. Eso es todo lo que necesita este Baresi. Y listo chicos. Estas son las novedades de la semana. Sí. Dos eventos nada más. El evento de la Liga MX que ya se va a terminar. Y finalmente esta cajita de italiano. De la Liga Italiana. Con jugadores buenos. Los épicos. Sobre todo Candela y Baresi. Que te digo que son los mejores. Maiko. La verdad es que sí. No me agrada mucho. En mi canal secundario. Te repito. Te voy a subir un videíto. Tal vez te haga algunas comparaciones. Por ejemplo Candela. Tal vez una opción sería Cancelo. O sería en el caso de Alexander Arnold. Pero Baresi difícilmente lo vas a poder comparar. Tal vez con Cannavaro. A lo mejor. Pero ya veremos. Cannavaro y el otro también de Italia. No me acuerdo cómo se llama. Nesta. Nesta también. Podría hacer las comparaciones. Pero eso lo hacemos en el otro canal. Y aparte te doy otras recomendaciones de entrenamiento. ¿Qué te parece la cajita? Interesante. ¿Lanzaste? Déjame en los comentarios. ¿Qué te salió? En mi Twitter estuve compartiendo a algunas personas que sacaron los jugadores. Y pues a algunos les fue bien. Y a otros no tan bien. La verdad es que yo sí la pensaría para lanzar en esta caja. Al menos que tú quieras sí o sí un jugador. Como te repito. Baresi valdría la pena. Por supuesto que sí. Pero está en una caja que cuesta mínimo 100 dólares para vaciarla. Y esto es demasiado dinero. Así que si tú lanzas. Hazlo con responsabilidad. Piénsala muy bien. ¿Crees tú que son fundamentales estos jugadores para ti? Si crees tú que los puedes sustituir. Pues mejor no tires. Y guárdate esas moneditas para más adelante. ¿Ok? Así que chicos. Hasta aquí dejo este video. Nos vemos en el otro canal también. Y próximamente te voy a subir el video de humo para el día jueves. ¿Ok? Nos vemos hasta la próxima. No olvides dejar tu like. Suscríbete. Que ya estamos a punto de llegar a los 94 mil. Creo. Si no estoy mal. Así que ahí te agradeceré mucho el apoyo. Nos vemos chicos. Hasta luego. Bye. Bye.